Familiares, amigos y compañeros de armas dieron el último adiós al soldado hispano David Lee Espinosa, uno de los 13 militares estadounidenses muertos en el atentado terrorista en Afganistán. Espinosa fue despedido con todos los honores en su natal Laredo, donde su comunidad lo considera un héroe al haber arriesgado su vida para salvarla de otros. Francisco Cobos tiene la emotiva despedida de Espinosa. Con lágrimas y en silencio es así como la comunidad de Laredo, Texas y sus alrededores despidió hoy al joven soldado hispano que murió en uno de los ataques al aeropuerto de Kabul en Afganistán. Todos recordarán aquí como un héroe a David Lee Espinosa de solo 20 años. Y sin embargo pagó el precio porque otros salieran de ese país huyendo para refugiarse. Antes de enlistarse como infante de marina, el joven vivía en Río Bravo, Texas, una pequeña y humilde comunidad ubicada a unas 15 millas al este de Laredo. En su pueblo natal ubicado justo en la frontera con México, todos están consternados con la noticia y más por la juventud del soldado. No, pues triste el pueblo porque es un muchacho muy joven y que fue a defender la patria. El soldado Espinosa fue despedido en una caravana que recorrió las calles de Laredo. Los habitantes salieron a las calles para darle la bendición y rendirle honores. Descenas de veteranos de todo Texas acudieron a los servicios fúnebres. Es como perder un miembro de la familia porque él pagó el precio que gracias a Dios nosotros no tuvimos que pagar. El féretro se llevó hasta esta iglesia en donde se efectuó una misa de cuerpo presente. Luego lo llevaron a la escuela preparatoria de donde se graduó. Ahí los estudiantes le rindieron tributo y un minuto de silencio. Por la tarde lo sepultaron en el cementerio de Laredo en donde lo despidieron con honores. En Laredo, Texas, Francisco Cobos, Univision.